El despeje de Tinto para que arrangue por ese cinturón vamos a ver Valdés que va a ac 건�era 2-3 sorte en la marca gana Valdés, Valdés en la área Valdés le va a pegar Valdés y en�dad Gol, 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 gol 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 El gol Martello El gol, el gol, el gol El gol, el gol, el gol El gol, el gol, el gol El gol, el gol Jezio Bander, la buscó, la luchó Salió de todos a los Rosario Le marcaba uno tercero, le pegó un furibundo zapatazo Fuertísimo, nada puede hacer el muerta meta Mamani Sobre los 41 minutos, señoras y señores Se rompe la paridad, se rompe el empate Uno para el representativo, un artigo Cero para la selección de Juli Sobre los 41 del primer tiempo, la emoción del gol Y se marcó el primero para la selección El goleador Valdés vuelve a reencontrarse Con este primer tanto, con esta camiseta gloriosa en la región 1 Se dio la orden, va, atención, la pelota al borde de Daria La va a venir de Fierrazo, el despeje El rebote lo recoge, le va a pegar, golazo El gole, el gole, el gole El gole, el gole, el gole El gole, el gole Gole, gole, gole Gole, 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 gole Sobre los 15 minutos Que Fierrazo que le pegó a Higo y Sueta Sobre los 15 minutos del segundo tiempo, señoras y señores Se marca el segundo de la tarde El segundo del conjunto de la franja cruzada se acomodó ni dio Goyzueta le pegó un zapatazo inatajable no para que el guardameta Jonathan vuele para la foto nada más y es el segundo del conjunto marcando ya la superioridad en este partido bonito gol de Goyzueta aquí sigue el partido vende la pelota por elevación el golpe de cabeza de Diego Angles ahí está Goyzueta Cárdenas caso aquí se viene atención Ruiz Cárdenas, que bonito fue este muchachito aquí viene Cárdenas atención, Cárdenas en el área Cárdenas le va pegando ¡Burazo! ¡Burazo! Martino el licor, 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 el licor 35, la tocaron tuya, mía, salió el guardameta, la tocó por encima de él, la pelota al fondo de las mallas, tiene pasta de crack este muchachito, sin embargo, vamos a ver, seguro que el profesor lo va a manejar con tranquilidad necesaria, y va ganando el conjunto guardián ya por 3 goles a 0 a la selección de Juli.